Sí, me parece bien porque esta es la primera reunión de muchas que vamos a tener. Me parecería alocado que antes de iniciar nuestro accional político como la brigadier general en el marco de principios y valores no hagamos un análisis de lo acontecido. Me parecería que no condice con la realidad. Naturalmente mi manera de conducir, como ya los compañeros lo habrán observado, es con absoluta libertad sobre las decisiones que toman cada uno como cuadro político. Los que están acá, hay una figura que perfectamente los ordena, que muchachos, la puerta está abierta para entrar, la puerta está abierta para salir. Esa es la conducta del peronismo. Yo soy de una generación donde había una conducción estratégica que era Perón y todos los demás teníamos el bastón de mando y así nos movíamos. Uno dirá, pero ¿cómo se funcionaba como cuerpo? Y se funcionaba. Para el que no participó de esa experiencia le parece increíble, para los que participó era como tomar un vaso de agua, muy sencilla. Cada tanto el general Perón mandaba unas instrucciones y cada uno en su barrio, en su escuela, iban armando los grupos y desde ahí se coordinaban las acciones teniendo un objetivo común. Hoy la conducción estratégica de la Argentina, para los que lo acepten en términos religiosos y los que no lo aceptan, lo aceptan en términos de la claridad, de direccionalidad que le da su palabra, es el Papa, digamos. No hay. Ni él sabe que es la conducción estratégica, quizás, pero bueno, no hay otro. No hay. Pensar que hay alguien en la Argentina que puede tomar el cariz de conducción estratégica es irrespetuoso, no con el Papa, sino con la lectura de la política. Desde la muerte de Perón, que está claro que la política ha ingresado casi en un continuo de decisiones tácticas y así nos está llegando. Nosotros, en nuestro espacio, tratamos de darle a esto una direccionalidad estratégica en función de lo que pensamos que está aconteciendo a escala global. Por eso iniciamos nuestros primeros pasos cuando volvimos el 16, hablando sobre la Tercera Guerra Mundial de Cuotas y de alguna manera, que era lo que expresaba el Papa, y de alguna manera siempre, con sus más y con sus menos, intentamos acompañar el pensamiento estratégico de su santidad, no solo para la Argentina, porque no lo hace, sino para los pueblos del mundo. Y me parece que desde ahí fuimos transitando. Por eso desarrollamos el concepto de nacionalismo de inclusión, confrontando contra el nacionalismo de exclusión, que es una categoría europea, y que le ha hecho bastante daño en la Argentina como objetivador de determinados espacios políticos. En eso se anca también el nacionalismo, parte del nacionalismo católico, que no termina de comprender la raíz profundamente popular de todo lo que se llame nacionalismo. O sea que el nacionalismo de exclusión tiene en su seno el nacionalismo litista. De esto no hay ninguna duda. Iniciamos la brigadier general para darle el debate al nacionalismo de exclusión, y se lo fuimos dando. Obviamente, en el medio de la construcción, fueron ingresando distintos grupos de lo que es el nacionalismo construido desde las categorías de exclusión. Hemos tenido algunos debates sobre determinados hechos que han acontecido en el mundo o con los sectores nacionalistas. Y sobre esos debates fuimos transitando. Ahora, también es cierto que en el medio empieza, sobre todo, yo diría, del 16 en adelante, 17, un proceso a escala global de cierto cuestionamiento a su santidad, no por parte de los pueblos, pero sí por parte de las élites. Algunas de estas expresiones se vieron, tuvieron reproducción en la Argentina. Y en la Argentina también, porque naturalmente no escapa la inteligencia de ustedes, la posibilidad de disminuir la capacidad operativa de su santidad en el reino terrenal. En el reino de los cielos me parece que eso no está en discusión, pero en el reino terrenal también pasa por minarle cierta base de sustentación. Y por eso empiezan algunos dimes y diretes. Hubo un reportaje en el fin de semana a un teólogo que es cura en Clarín, en la página 3, que es el reportaje más importante de Clarín de los domingos. Un muchacho todavía suficientemente joven, pero ya formado, que dice, bueno, el pueblo argentino se está comiendo a su santidad. Estas cosas que hacemos en nosotros, digamos, nos cuesta que uno de los nuestros se destaque. Lo dice, lo dice el hombre, por eso me atrevo a decirlo, es uno de los teólogos que está dando vuelta por ahí. Yo aconsejo que lean ese reportaje, porque yo acriba a todas las cosas que dice, pero me pareció relevante que le hagan un reportaje a un teólogo de ese calibre y que a su vez él tenga esa manifestación cuando habla de su santidad. Y en esto no escapa la política. No escapa la política de Cambiemos, que esto fue claro y contundente en su animosidad con el Papa, que comienza cuando el Papa lo recibe al presidente de aquel momento y no hace ningún gesto de alegría, y ahí empezó. Obviamente los sectores sociales vinculados a Cambiemos empiezan a tener cierto pensamiento crítico con el Papa, paupado en esta discusión política. Y también empiezan algunos dimes y diretes, sobre todo a partir de que el Papa cierra uno de los seminarios en Mendoza, donde anida el pensamiento del nacionalismo de exclusión, que es el seminario de San Rafael, digamos, de allá de... Se arma alguna historia. El Papa lo cierra, no era un seminario contundente, pero no dejaba de ser un seminario al fin, donde se formaban determinados curas. Uno de los cuales es el que, con razón, sin razón, y quizá con palabras que no son, aunque me parece que tiene su... Digamos, desde la lectura política no le estoy haciendo ninguna situación, es el cura de acá, de Cochabamba y San José. Ahí se empieza a armar, también le contesta otro cura, también le contesta otro cura, que es el cura con el cual nosotros caminamos a Luján, que es el padre Pepe allá de la Cárcoba, después contesta alguna jerarquía eclesiástica. Y está claro que esto también está enraizado con la posición que tomó su santidad sobre el coronavirus, donde acompañó las decisiones sanitarias que se tomaban en Italia. Y creo que no le quedaba otra alternativa. Pero todo esto hace un combo que penetra en nuestra fuerza, no exclusivamente, no exclusivamente. Yo estoy haciendo una lectura macro de los debates que hemos tenido y para dónde se disparaba la bala en lo profundo. Concomitantemente con esto vino el hecho electoral, concomitantemente con esto viene la vocación de buscar también su propio espacio vital. Y yo eso lo acompaño. Lo acompaño siempre que sea expresado con claridad meridiana, pristina, con transparencia. Y en esto, sin levantar juicio, tengo cierta visualización no del todo correcta sobre el accionar, porque de alguna manera hay conos de sombra sobre cómo fue realizado el proceso. Con lo cual, no es que uno no lo tuviera claro, que se iba en esa dirección, pero sí me parecía que debería haber hecho o realizado con mayor transparencia de la que fue. Pero tampoco hago cuestión en eso. Simplemente hago una lectura de lo que está aconteciendo y de ninguna manera el accionar político va a estar en un espacio que no sea el de la concordancia y el de la mancomunión entre todos los compañeros. Dicho esto, lo que empieza a acontecer es el porqué la necesidad de continuar con la brigadier general en el espacio de principios y valores. Porque la génesis de la brigadier general, que es el debate con el nacionalismo de exclusión, es necesario seguir dándolo. Cuando los compañeros en su documento dicen vamos a hacerlo dentro del espacio del movimiento nacional justicialista, no levantan las categorías que dieron surgimiento a la brigadier, que tiene que ver con el debate entre el nacionalismo de exclusión y el nacionalismo de inclusión, porque son categorías bien adentradas a nuestra causa, pero que pueden ser no objetivadas. Y ahí es donde empiezan los dimes y libretes. Y me parece que sobre esta lectura es donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Nosotros vamos a seguir conformando, en la medida en que estemos de acuerdo con los compañeros que así lo planteen, la brigadier general, porque nuestro objetivo es que el nacionalismo en un país y en un pueblo nuevo, en un país generoso, en un país que tiene mucho para enseñarle al mundo, es la categoría adecuada. No son las categorías europeas. Con algunas podemos tener más diferencias, con otras quizás menos, estoy hablando desde el nacionalismo, pero está claro que lo que nosotros planteamos es un nacionalismo de brazos abiertos. Y esto a medida que vayamos caminando, y yo aventuro a decirlo ahora, a medida que vayamos caminando, esto se va hirviendo. Yo respeto al compañero Gullo, pero está claro que la defensa del hecho español en América, nosotros lo hacemos desde nuestra propia reivindicación como hispanoamericanos. Ahora, de ahí a presuponer que en realidad España pasa a ser el centro... Bueno, tenemos un lío. Empezamos a tener algunos líos sobre las lógicas de los pueblos. Y en el fondo, esto se empieza a transmitir no solo en los discursos, sino en las acciones políticas y en las construcciones cotidianas de la acción política. Por lo tanto, nosotros vamos a dar el debate con el nacionalismo de exclusión, lo vamos a dar desde nuestros propios conceptos. Es un debate que vamos a seguir teniendo. En eso, su santidad, cuando expresa el poliedro como figura que reemplaza la esfera para definir la globalización, tiene una calidad didáctica extraordinaria, 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 porque el poliedro solo se puede completar en la medida en que todos los pueblos interactúen en el globo. Digamos, la extinción de algunos de los pueblos por aniquilamiento de uno sobre otro me anula el poliedro y la riqueza que el poliedro tiene en la medida en que lo podamos interactuar. Nosotros vamos a seguir participando en ese esquema. Mi rol es un rol de pajarito llamador, yo eso lo tengo muy claro, y simplemente de algunas decisiones tácticas que vamos tomando como la conformación del partido para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en el 19. Está claro que los compañeros de la brigadier ahí, los que se fueron, los que de alguna manera siguen en su camino, van a tener que resolver este tema. Si no, van a tener que estar en el 19 a caballo de alguna de las estructuras que lo contengan, si lo van a contener o no lo van a contener al final. Lo van a tener que resolver, después lo pueden resolver de múltiples facetas, lo pueden resolver con el partido republicano federal, con otro partido, con esto, con aquello, que si no pueden, pero la verdad que se les va a ser difícil no tener ese grado de libertad. También, naturalmente, pueden aceptar participar en el próximo proceso electoral a caballo de principios y valores. Pero está claro que nosotros estamos acá y vamos a seguir con los brazos abiertos, pero está claro lo que está claro y está claro lo que estoy diciendo. nosotros estamos conformando esta brigadier general vinculada a principios y valores porque esta brigadier general va a ser la que va a participar también en el armado electoral en términos de herramientas. Y es que por estas cosas de la vida deciden que no haya paso. Si hay paso, nosotros continuaremos, tendremos nuestra herramienta y la pondremos en el marco del frente. Para ir terminando, hicimos un acto en el cual yo quedé satisfactorio en cuanto a desempeño, para mí fue satisfactorio, que fue jueves pasado, hubo en el entorno de mil compañeros, que yo me acuerde de ahí, estuvo el compañero de Neuquén y estuvo el compañero de Vicente López, seguramente, ahí estuvo Chevalier también, bueno, no sé si está acá Chevalier, pero bueno, hubo otros compañeros, hubo compañeros de 3 de febrero, alrededor de los mil que estábamos ahí, los discursos fueron sustantivos, la presencia fue sustantiva, tuvimos que estirar un poco el acto porque finalmente nos hizo un bolo ahí crónica y bueno, lo presentó y eso generó una buena repercusión y los discursos centrales tuvo que ver también con la impronta del movimiento obrero organizado, que es el compañero Valés del Vidrio, que está embuido de la participación en principios y valores con lo que eso implica, el respaldo del movimiento obrero para nosotros los peronistas siempre central, en síntesis, vamos a tener una agrupación a escala nacional, nosotros vamos a ser la brigadier general en el marco de principios y valores y vamos a apostar a la construcción de nuestro partido como herramienta electoral esperando los acontecimientos, lo tenemos más avanzado en capital y lo tenemos más avanzado en provincia pero se van a ir armando en los distintos distritos, ya sean Neuquén, ya sean Misiones, Jujuy o donde tomemos la decisión de conformar. Partiendo de lo estructural en cuanto al pensamiento de nuestra acción política que tiene que ver con el debate originario entre nacionalismo de exclusión y de inclusión y tomando las decisiones del herramiental táctico y la construcción de una agrupación a escala nacional y del partido como herramienta electoral en el seno del movimiento peronista es que yo le doy las gracias a los compañeros que están en este en este MIT me iba a decir Zoom pero es otra plataforma y les doy la bienvenida y obviamente el compañero de Nautón el compañero Robles está a cargo de la coordinación de este MIT y después hablaremos sobre la parte instrumental que va a ser obviamente una mesa federal de los compañeros que interactúen y obviamente donde voy a participar o sea que a partir de ahora queda formalmente ordenada y organizada la brigadier general vinculada al espacio de principios y valores que tienen como pajaritos llamadores al compañero Valdez secretario general del sindicato del vidrio y al que les está hablando un humilde servidor y militante de la causa nacional desde los 14 años compañero te cedo la palabra y gracias por el tiempo que me dispensan y gracias